Hoy a la mañana hubo inquietudes todo el tiempo a nivel social de qué iba a pasar con el tema del dictado de clases, sobre todo en el turno tarde. Así que bueno, hemos charlado con el Gobernador, justo nosotros estamos en una actividad que es nuestro primer Congreso de Estudiantes, que en este caso tocó a la ciudad de Río Grande en el día de hoy. Así que bueno, consultamos con Defensa Civil y Defensa Civil es quien nos establece, digamos, y nos sugiere y nos aconseja, en este caso fue la suspensión para el turno tarde. Así que decidimos suspender las actividades, tanto en el dictado de clases como también en el Congreso de Estudiantes que teníamos previsto para esta tarde, en el cual esto va a pasar para el día de mañana, en el mismo horario y en el mismo lugar. Siempre se generan estas situaciones, ¿no? Nunca nadie va a estar conforme. Y esto, viste, que es medio, yo te decía recién fuera del aire, de que siempre tenés cuando suspende, porque suspendemos, y cuando no suspendemos, porque no suspendemos. Entonces me parece que lo más justo es pedir a la gente que está especializada en el tema qué es lo que nos sugiere, qué es lo que nos aconseja, y a partir de eso nosotros tomar la decisión. Bueno, estamos ya transitando, es increíble, pero en la parte final del año, de hecho, ya terminaron las clases, por ejemplo, en el IPE ya han culminado. ¿Cómo es el balance, no? ¿Fueron demasiadas jornadas de desobligación, de paro? Mirá, creo que hubo dos etapas, digo. Nosotros ustedes saben perfectamente que venimos desde el año pasado, desde julio en adelante, que no pudimos acordar salarialmente como veníamos haciendo en diferentes mesas. Esto produjo una cantidad de días de desobligaciones. Este año comenzamos el año tampoco con una aceptación, pero después empezamos a transitar y a recorrer un camino en el cual pudimos acordar en todas las mesas salariales hasta la del mes de octubre, que lo que podíamos proponer nosotros era esto que ustedes socialmente ya conocen, que era el 5% que estaba establecido por la paritaria anterior y con un 2% en el tema del rescalafonamiento. Para cumplir con lo que se había establecido en la mesa anterior. Después se garantizaba un porcentaje para el mes de noviembre y en el mes de diciembre el Ministro de Economía le planteó que era imposible poder pensar en un incremento salarial para ese mes porque tenemos el pago del aguinaldo, que en realidad lo que interesa al Poder Ejecutivo es poder pagarlo en tiempo y forma y en su totalidad y no en cuotas. Y ahí es en donde obviamente no acepta el sindicato ese porcentaje establecido para el mes de octubre y se deja establecido en acta que el día 11 de septiembre iban a ser nuevamente convocados para ver si había nuevos ingresos a la provincia y a partir de eso a ver si se le podía ofrecer algo más. Estuve charlando con el Gobernador estos días y conjuntamente con el Ministro de Economía la idea de poder convocar antes del 11 de noviembre, seguramente va a ser entre el 6 y el 7 de noviembre que vamos a tener este panorama del cual te decía si podemos afrontar un porcentaje más. Bueno, parece un poco, no sé, fuera de lógica porque hubo mucho, digamos, predisposición por parte del gobierno, no obstante siempre terminan pagando todo esto los alumnos, ni siquiera el gobierno. Bueno, viste que este es un tema que es preocupante, es real lo del tema de las desobligaciones. Los chicos tienen que estar en la escuela y no solamente estar dentro de la escuela, sino tienen que estar y aprendiendo, digo, con todo su docente adentro. Así que bueno, esto es algo que hablamos siempre en las paritarias, ahora ellos también, digamos, tienen su trabajo sindical y las maneras y la forma en la cual piden al Poder Ejecutivo que revea la propuesta que hace. Esto tampoco es algo caprichoso de parte del Ejecutivo que nosotros decimos no, no queremos dar más. Nosotros también tenemos que ser conscientes que vamos dando lo que vamos pudiendo, digo, sobre todo... Bueno, fue al sector que más se le otorgó. Pero además de esto, digo, con toda la realidad que vos sabés que hay a nivel nacional, digo, si uno piensa en otras jurisdicciones, digo, en el cual nosotros como provincia tuvimos que asumir responsabilidades que nosotros no las teníamos. Ejemplo de conectividad, digo, que ustedes deben conocer perfectamente... ¿Es un incentivo docente? Digamos, hemos dado muestras y pasos de que realmente mientras tengamos los recursos esto lo vamos a hacer. En estos momentos, la verdad que comprometer un porcentaje, que después no podamos cumplir y la verdad que sería de manera irresponsable. Yo creo que, bueno, que en esta próxima mesa vamos a poder comprender y entender y seguramente se pondrán nuevamente sobre la mesa todos los números y la realidad de la provincia y ahí veremos si pudiéramos dar un incremento más de lo que ya se estableció, que es un 3%. Si pudiéramos levantar ese piso, estaríamos proponiendo en esa oportunidad.